Bienvenido al curso completo de Lightroom Classic. En este curso te voy a enseñar qué es Lightroom Classic, la diferencia entre Lightroom Classic y Lightroom anteriormente llamado Lightroom Mobile, la aplicación que podemos usar con teléfonos o tabletas. Lightroom Classic es la opción más potente, más profesional y más versátil. Permite compartir imágenes entre la versión Mobile y la versión Classic o viceversa. Con lo cual, esta versión es la más potente, la más versátil, la que tienes más herramientas y más potencial. Puedes trabajar con una biblioteca para generar todo tu archivo fotográfico. Puedes trabajar con pequeñas bibliotecas separadas individuales para trabajar conceptos más puntuales o incluso para simplemente ganar rendimiento. En este curso te voy a enseñar cómo funciona el programa, cómo piensa el programa, qué opciones tienes y herramientas para desarrollar al máximo toda tu creatividad. También veremos cómo adaptarlo a diferentes flujos de trabajo y muchos trucos para hacerlo muy a tu medida y sacarle el máximo provecho. Veremos las diferentes funciones del programa, tanto para clasificar y organizar las fotografías, cómo editarlas, hacer pases diapositivas, organizarlas, verlas a nivel de geolocalización gracias a las coordenadas de GPS que pueden llevar las fotografías incrustadas en la propia imagen. Veremos también cómo crear pases de diapositivas, veremos cómo hacer galerías web, aunque no es el fuerte del programa, cómo imprimir, cómo crear un libro y después enviarlo a imprimir o a un servicio de publicación e incluso veremos cómo llegar más allá de los límites del programa. El programa en sí ya tiene un potencial a nivel de herramientas brutal. La creatividad, una vez conoces las herramientas y ves cómo trabajarlas, es muy elevado. Pero si aún necesitas más, siempre puedes pasar a otras aplicaciones más de retoque. Piensa que Lightroom no es una aplicación de retoque, es una aplicación básicamente de organización y de ajuste, es decir, ajustar luz, ajustar color y darle alguna apariencia que nos interese la imagen. Pero a nivel de retoque, este programa no es su fuerte. Para ello tenemos Photoshop. Si necesitamos pasar a Photoshop para, por ejemplo, licuar o aplicar cualquier filtro, podemos pasar desde Lightroom a Photoshop y devolver la imagen a Lightroom para poderla organizar y clasificar directamente en su ubicación. Con todo ello verás que Lightroom a día de hoy es un programa todo en uno que hace prácticamente todo lo que puedes necesitar y lo que no llega permite pasar a otro programa para realizarlo. Con este curso espero que puedas sacarle todo el potencial al programa y aprovechar al máximo todos los recursos creativos que tienes a tu alcance. Nos vemos dentro del curso.